Los canales en vivos no oficiales tienen más vistas que los canales oficiales. Este video es para los estudiantes de periodismo y para los periodistas millennials. En este video vamos a hablar de Gran Hermano. Esto es Gran Hermano en Vivo. Hoy es miércoles 19 de octubre, son las 9 y 42 de la noche. Y estoy viendo Gran Hermano en Vivo. Solo que lo estoy viendo desde un canal que no es oficial. Es de alguien que está retransmitiendo Gran Hermano en Vivo. Este canal tiene casi 70.000 suscriptores ganados en estos últimos 3 días. Y lo están viendo ahora en tiempo real 28.000 personas. Y acá hay un chat en donde muchas personas afines a Gran Hermano están ahora charlando y debatiendo acerca de lo que sucede en la casa. Ahora cuando termines el video lo vas a poder chequear vos personalmente. 28.000 personas ahora en vivo. Mirando un canal que no es oficial. Por eso para que tomes dimensión de lo que está pasando te voy a poner esto como ejemplo. Hace 3 días de haberse estrenado en Argentina en Gran Hermano tenemos como anfitrión a un canal que se llama Telefe. Ellos producen el programa pensando en una audiencia. Y por otro lado venden espacio publicitario para mantener su modelo de negocios. La señal emite todos los días por televisión convencional el resumen del programa en vivo. A una hora específica y con periodistas que opinan acerca de qué es lo que está pasando en Gran Hermano. En Telefe muchos de los productores ya son millennials y están conscientes más o menos de la era que están viviendo. Entonces este año se decidió transmitir en vivo Gran Hermano gratis las 24 horas del día. Pero con la condición de que bajes la aplicación. La aplicación se llama Pluto TV. Descargas la aplicación y adentro tenés un montón de señales y elegís el canal 141 y vas a ver Gran Hermano gratis como te promete Telefe. Cada unos minutos vas a tener publicidad mientras lo estás viendo en vivo. Y eso está bien, pero no contemplaron algo. Los centennials. Ellos no están descargándose la aplicación. Ellos directamente lo están transmitiendo, lo están retransmitiendo, lo están streameando. Lo están compartiendo dentro de sus nichos. Todo para sus fieles seguidores. Porque allí es donde pueden debatir, pueden compartir reacciones en vivo. Mientras todo eso sucede van creciendo en audiencia. Ellos son vivos. Ellos saben de que pueden aprovechar este tipo de situaciones para crear audiencia nueva. Y hacerse cada vez más conocidos. Entendés lo que está pasando, ¿no? Los canales en vivo no oficiales tienen más vistas que los canales oficiales. No solo eso, sino que estos usuarios crean resúmenes diarios constantemente. Para shorts, para reels, para sus propias redes sociales. Con editorial propia, con una impronta propia, con una mirada propia. Que solo lo está capitalizando el dueño de ese canal. Y eso es una gran disrupción. Gran Hermano va a ser un programa muy exitoso en este 2022. Pero por este fenómeno. Y no termina ahí. Eso mismo va a pasar con el Mundial de Qatar. Esto hace unos días. Y será épico. Pero por ese tema. Porque los mismos centennials van a transmitir a los centennials mismos. Porque todo estará en tiempo real de una forma nunca antes vista. Los periodistas oficiales de ese tipo de eventos llegan un poquitito más tarde de lo que sucede en las redes sociales. De lo que sucede realmente con el evento. Porque el debate no está en los medios oficiales. El debate se encuentra en las redes sociales. Y antes la red social era... Vamos a Facebook. Hoy la red social es nichos. Comunidades. Que se encuentran ahora interactuando mientras está pasando lo que sucede en el viejo mundo. Los streamers, que no son periodistas certificados, tendrán más repercusión que los periodistas como nunca antes visto. Y es otro claro ejemplo de que el viejo mundo está muriendo. Que hay nuevos modelos de negocio. Que el emprendedor 2.0 categoría 2018 tiene que aprender. Si hoy a finales de 2022 te preparas y aprendes, vas a poder transformarte en emprendedor 3.0 o builder entrepreneur. Y construir el mundo nuevo, el mundo que viene. Ser parte de eso. Y ese periodista Millenials tiene la oportunidad de su vida, de poder transformarse hoy. De mejorar sus skills hoy. Para no quedarse afuera. Porque ese sigue siendo su sueño, su pasión. Informar. Salí del país mentalmente.